La característica principal de todo cristiano es la unidad. Hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5 nos muestra cómo los apóstoles vivían unidos. No tenían distinción de los unos a los otros. Las comunidades estaban sujetas a la autoridad de los apóstoles y eso es lo que caracteriza la acción del Espíritu Santo. Si tú quieres saber si tienes a Dios en el corazón, vive en la unidad, estate en la unidad. Cuando estamos pensando de manera egoísta con nuestras ideologías, con nuestros pareceres, terminamos fracturando lo que a Dios le agrada. Por eso cuántas veces a la Sagrada Escritura la terminamos desviando de su contexto y de lo que ella quiere enseñarnos. Es más, muchos se han dado cuenta que a través de esos videos de TikTok que han sido de alguna manera tan controversiales como ciertas personas han desviado lo que el Señor dice en la Sagrada Escritura y eso es crear división. Cuando se habla con odio, cuando se habla con rivalidad, no es vivir en la unidad y ahí no hay presencia del Espíritu Santo. Los apóstoles vivían unidos, la comunidad vivía unida, todo lo disponía para el bien común de los fieles. Por eso, hermanos, vivamos en nuestra iglesia que es una santa, católica y apostólica. La unidad es una característica principal de la acción del Espíritu de Dios. Bendiciones para todos.